Después de invocar la presencia y la asistencia del Espíritu Santo, el rito de canonización prevé este momento que se llama la Petitio, en el cual el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, acompañado de los postuladores de estos dos Beatos, se dirige al Santo Padre para pedir la canonización de los Beatos. Escuchemos al Cardenal Marcelo Semeraro. Santo Padre, la Santa Madre Iglesia, pide que su santidad inscriba en el catálogo de los santos a los Beatos. El Beato Juan Bautista Scalabrini y Artemide Sati. La vida humana y el servicio sacerdotal primero y episcopal después, y el testimonio virtuoso del Beato Juan Bautista Scalabrini, se pueden resumir en las palabras del apóstol Pablo. Todo lo hago por el Evangelio. Nació el 8 de julio de 1839 en Finomornasco, en la provincia de Como, Italia. Ingresó en el Seminario Diosesano de San Abondio y fue ordenado sacerdote en 1863. Unos años más tarde, durante una ola de cólera, ayudó a los enfermos en Portiqueto, un pueblo cercano de Finomornasco, lo que le valió una medalla al valor civil por parte del gobierno. Fue rector del seminario durante algunos años. El obispo lo nombró entonces párroco de San Bartolomé, en la periferia industrial de Como, donde desarrolló una particular sensibilidad hacia los problemas sociales y las cuestiones educativas. En 1876, con solo 36 años, fue consagrado obispo de Piacenza. Escribió en su primera carta a la diócesis en 1876. Enviado en primer lugar a los pobres y a los más desventurados que se debaten miserablemente por la vida, sufriré con ellos, trabajando sobre todo para ayudar y evangelizar a los pobres. Realizó cinco visitas pastorales a la diócesis y celebró tres sínodos diosesanos. Dio gran atención al clero y a su formación. La catequesis fue uno de los temas preferidos, hasta el punto de que el beato Papa Pío IX le dio el nombre de apóstol del catecismo. Promovió iniciativas de caridad, pero también asistencia religiosa, social y sindical a los trabajadores. Ante el fenómeno de la emigración a Brasil, Argentina y Estados Unidos, trabajó en un proyecto pastoral para los emigrantes para que, desarraigados de su tierra, no perdieran la fe. En noviembre de 1887, obtuvo la aprobación del Papa León XIII para un nuevo instituto de religiosos que había fundado para atender a los inmigrantes. Y así, en ese mismo mes, comenzó la congregación de los misioneros de San Carlos en Piacenza. Poco después, creó una asociación de mecenazgo para inmigrantes, llamado San Rafael, para la presencia y asistencia de los migrantes en los puertos de embarque y desembarque. Luego, fundó la congregación de las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo en 1895. A continuación, visitó a los misioneros inmigrantes, primero en Estados Unidos y luego en Sudamérica. A su regreso de Brasil, su salud se deterioró. El 1 de junio de 1905, fiesta de la Ascensión del Señor, entregó su alma a Dios. San Juan Pablo II presidió su beatificación el 9 de noviembre de 1997. El Beato Artemide Zatti, con su generoso servicio de enfermero durante toda su vida, fue una viva imagen del Señor Jesús, que dice en el Evangelio, curaba a todos los que acudían a él aquejados de diversas enfermedades. Nació en Boreto, en la provincia de Reggio Emilia, Italia, el 12 de octubre de 1880. Era poco más que un niño cuando él y su familia tuvieron que emigrar e instalarse en Bahía Blanca, Argentina. El encuentro con los religiosos de San Juan Bosco fue tan determinante para él que se volcó a la vida salesiana. Se fue a los 20 años a Bernal como aspirante, asistiendo a un joven sacerdote que estaba enfermo, contrajo tuberculosis. La casa salesiana de Viedma fue elegida para su cuidado y convalescencia, también por el clima más saludable. También allí se encontraba y había un hospital misionero, dirigido por el padre Evasio Garrone, un enfermero salesiano. Por consejo de este, Artemide se encomendó a María Auxiliadora para pedirle la curación, prometiendo a cambio dedicar toda su vida al cuidado de los enfermos. Se curó y, según su promesa, se entregó inmediatamente y por completo al trabajo en el hospital. Obligado por la enfermedad a abandonar su intención de ser sacerdote, hizo su profesión religiosa como cooperador salesiano. Cuando el padre Garrone murió, toda la responsabilidad del hospital recayó sobre sus hombros. Sobre todo, trabajó allí como enfermero, apreciado por los pacientes y los médicos. Su servicio no se limitó al hospital. Recorrió toda la ciudad de Viedma en bicicleta, con su delantal blanco y su bolsa de medicinas. E incluso cruzó el río Negro para llegar a Patagonés. Sobre todo, le gustaba servir a los que vivían en los tuburgios de los suburbios y no tenía nada que recompensar. Su carácter, siempre generoso y alegre, hizo de él un auténtico intérprete del espíritu salesiano. Rodeado del afecto de tanta gente y de una viva gratitud por el bien que había hecho, Su fama de santidad se extendió rápidamente y muchos a lo largo de los años comenzaron a visitar su tumba, invocando su intercesión. San Juan Pablo II, el 14 de abril de 2002, lo contó entre los beatos. Hace unos meses, Vuestra Santidad aceptó el dictamen de la sesión ordinaria de los cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Santos sobre la canonización del Beato Juan Bautista Scalabrini y la promulgación del decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión del Beato Artemides Sati. Finalmente, durante el consistorio público ordinario del pasado 27 de agosto, se fijó la fecha de hoy para su canonización. Esta ha sido la lectura del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de la biografía de estos beatos de los cuales se pide sean canonizados. A continuación, se entonará la letanía de los santos. Después de haber invocado el auxilio de los santos y mártires, ahora el Papa pronuncia la oración conclusiva. Recibe, te suplicamos, oh Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que realicemos con nuestro servicio sea agradable a ti y lleve al incremento de tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A continuación, vamos a presenciar el momento central de la canonización con la fórmula que pronunciará el Santo Padre. En honor a la Santísima Trinidad para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos, Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati. Y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La asamblea responde cantando el Amén a esta fórmula de canonización con la cual el Papa Francisco ha inscrito en el catálogo de los santos a Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati. En este momento se ofrece el incienso para la veneración de las reliquias de estos dos santos de los cuales vemos sus imágenes instalados en estos arazos en la fachada de la Basílica de San Pedro. Se van acercando representantes de las comunidades religiosas a las que pertenecen, representantes de los misioneros de Scalabrinianos y también representantes de los religiosos salesianos que llevan consigo estas reliquias, este incienso para agradecer al Papa Francisco por haberlos declarado santos y haberlos inscritos en el catálogo de los santos para el culto y la devoción de toda la iglesia. Es importante señalar que en la fórmula que ha pronunciado el Papa Francisco dice En honor a la Santísima Trinidad y para exaltación de la fe católica y el crecimiento de la vida cristiana porque estos dos personajes, Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati nos han dejado virtudes cristianas que todos tenemos que y podemos imitar y seguir. Pero no queda ahí la fórmula sino dice Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y escuchando el parecer de numerosos hermanos en el episcopado declaramos y definimos santos a los beatos Juan Bautista Scalabrine y Artemides Sati. En este momento van colocando el incienso ante las reliquias que observamos en los ostensorios que han sido colocados al costado de la imagen de la Virgen María observamos dos ostensorios con las reliquias de los santos Juan Bautista y Artemides El Papa Francisco sigue con atención a estos dos hombres que tienen en común el haber nacido en esta tierra en Italia uno en el norte en la ciudad de Como y el otro en la región de Reggio Emilia Otro elemento que los une es la sensibilidad por los migrantes uno que trabajó en favor de ellos y el otro que experimentó la migración cuando con toda su familia se trasladó hasta Argentina después de la gran depresión de los años de los inicios del 900 Continuamos con la celebración En este momento el Cardenal Prefecto con los postuladores agradecen al Papa Francisco por esta canonización Beatísimo Padre en nombre de la Santa Iglesia le doy las gracias por la declaración hecha por su santidad y le pido humildemente que disponga que venga redactada la carta apostólica de la canonización realizada El Santo Padre responde diciendo Lo ordenamos Con esta petición concluye este primer momento que es el rito de canonización en el cual el Cardenal Marcelo Semeraro Prefecto de la Congresión para la Causa de los Santos acompañado por los dos postuladores ha pedido al Papa Francisco que se redacte la carta apostólica de la canonización y el Papa ha ordenado respondiendo diciendo Lo ordenamos Ahora la asamblea es invitada a entonar el canto de gloria a dar gloria a Dios por este acto que acabamos de realizar y sobre todo porque hemos incrementado en el catálogo de los santos a estos dos personajes, dos cristianos que dieron su vida en favor de los últimos, de los marginados, de los migrantes y de los pobres Acompañemos al coro en el canto de gloria 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 ¡Gracias! Ahora dispongámonos a escuchar la homilía del Santo Padre. Mientras Jesús va de camino, diez leprosos se le acercan gritando, ten compasión de nosotros. Los diez son sanados, pero solo uno de ellos vuelve para dar gracias a Jesús. Es un samaritano, una especie de hereje para los hebreos. Al principio caminan juntos, pero luego la diferencia la hace aquel samaritano que regresa alabando a Dios a grandes gritos. Detengámonos en estos dos aspectos que el Evangelio de hoy nos sugiere, caminar juntos y agradecer. En primer lugar, caminar juntos. Al principio de la narración no hay distinción entre el samaritano y los otros nueve. Se habla simplemente de diez leprosos que forman un grupo y sin división van al encuentro de Jesús. La lepra, como sabemos, no era solo una llaga física, que también hoy debemos esforzarnos por erradicar, sino también una enfermedad social, pues en aquella época, por miedo al contagio, los leprosos debían permanecer fuera de la comunidad. Por eso no podían entrar en los pueblos. Se los mantenía a distancia, relegados a los márgenes de la vida social e incluso religiosa, aislados. Caminando juntos, estos leprosos expresan su grito contra una sociedad que los excluye. Y fijémonos bien que el samaritano, aunque sea considerado un hereje, un extranjero, forma grupo con los demás. Hermanos y hermanas, la enfermedad y la fragilidad en común hacen caer las barreras y superar toda exclusión. También es una imagen bella para nosotros. Cuando somos honestos con nosotros mismos, recordamos que todos tenemos el corazón enfermo, que todos somos pecadores, que todos estamos necesitados de la misericordia del Padre y entonces dejamos de dividirnos en base a los méritos, a los papeles que desempeñamos o a cualquier otro aspecto exterior de la vida. Y caen así los muros internos, caen los prejuicios. Así finalmente nos descubrimos como hermanos. También Naamán, el sirián, nos ha recordado en la primera lectura, aunque era rico y poderoso, para ser curado tuvo que sumergirse y hacer una cosa sencilla, sumergirse en el río en el que todos los demás se bañaban. Sobre todo tuvo que quitarse su armadura, sus ropas. Como nos hace bien quitarnos nuestras armaduras exteriores, nuestras barreras defensivas y darnos un buen baño de humildad. Recordando que todos somos frágiles por dentro, que todos estamos necesitados de curación, que todos somos hermanos. recordemos esto, que la fe cristiana siempre nos pide que avancemos junto a los demás. Nunca que seamos caminantes solitarios. Siempre nos invita a salir de nosotros mismos hacia Dios y hacia los hermanos. Nunca encerrarnos en nosotros mismos. Siempre nos pide que nos reconozcamos necesitados de curación y de perdón. Que compartamos las fragilidades de los que nos rodean, sin sentirnos superiores. hermanos y hermanas, comprobemos si en nuestra vida, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos y que todos los días frecuentamos, somos capaces de caminar junto a los demás. Somos capaces de escuchar, de vencer la tentación de atrincherarnos en nuestra autorreferencialidad y de pensar solo en nuestras propias necesidades. Pero caminar juntos, es decir, ser sinodales, es también la vocación de la Iglesia. Preguntémonos, ¿hasta qué punto somos realmente comunidades abiertas y que incluyen a todos? Si somos capaces de trabajar juntos, sacerdotes y laicos, al servicio del Evangelio, si tenemos una actitud de acogida, no solo con palabras, sino con gestos concretos hacia los que están alejados y hacia todos los que se acercan a nosotros, sintiéndose inadecuados a causa de sus complicadas trayectorias de vida. ¿Los hacemos sentir parte de la comunidad o los excluimos? Me da miedo cuando veo comunidades cristianas que dividen el mundo en buenos y malos, en santos y pecadores. De esa manera terminamos sintiéndonos mejores que los demás y dejamos fuera a muchos que Dios quiere abrazar. Por favor, hay que incluir siempre, incluir siempre, tanto en la Iglesia como en la sociedad, todavía marcada por tantas desigualdades y marginaciones. Incluir a todos. Y hoy, en el día en que Scalabrini se hace santo, hay que pensar en los migrantes. Es escandalosa la exclusión de los migrantes. Es más, la exclusión de los migrantes es criminal. Los hacen morir ante nosotros. Y así hoy llamamos al Mediterráneo el cementerio más grande del mundo. La situación de los migrantes es desastrosa, es pecaminosa, es criminal. No abrir las puertas a quien tiene necesidad. No, los excluimos y les mandamos afuera, a los lager, donde son esclavizados y vendidos como esclavos. Hermanos y hermanas, hoy pensemos en nuestros migrantes. Aquellos que mueren y aquellos que son capaces de ingresar, ¿los recibimos como hermanos o los explotamos? Les dejo la pregunta a ustedes. El segundo aspecto es agradecer. En el grupo de los diez leprosos, hubo uno solo que al verse curado, volvió a alabar a Dios y mostrar su gratitud a Jesús. Los otros nueve fueron sanados, pero luego cada uno tomó su camino, olvidándose de aquel que los había curado. Olvidar las gracias que Dios nos da. El samaritano, en cambio, hizo del don recibido el inicio de un nuevo camino. Regresó donde aquel que lo había sanado. Fue a conocer de cerca a Jesús y comenzó una relación con Él. Su actitud de gratitud no fue pues un simple gesto de cortesía, sino el inicio de un camino de gratitud. Se postró a los pies de Cristo. Es decir, realiza un gesto de adoración. Reconoció que Jesús es el Señor y que Él era más importante que la curación que había recibido. Es esta también una gran lección para nosotros, hermanos y hermanas, que nos beneficiamos de los dones de Dios todos los días, pero que a menudo seguimos nuestro propio camino, olvidándonos de cultivar una relación viva con Él, real. Esa es una fea enfermedad espiritual, dar todo por presupuesto, incluso la fe, incluso nuestra relación con Dios, hasta el punto de convertirnos en cristianos que ya no saben asombrarse, que ya no saben decir gracias, que no muestran gratitud, que no saben ver las maravillas del Señor. Cristianos, con el agua de rosa, como decía una señora que he conocido, de esta manera acabamos pensando que todo lo que recibimos cada día sea obvio y merecido. La gratitud es saber decir gracias, nos lleva, en cambio, a atestiguar la presencia de Dios amor y también a reconocer la importancia de los demás, superando la insatisfacción y la indiferencia que deforman nuestro corazón. Saber dar las gracias es esencial. Todos los días dar gracias al Señor, aprender a darnos las gracias entre nosotros, en la familia, por esas pequeñas cosas que recibimos, a veces sin ni siquiera preguntarnos de dónde vienen, en los lugares que frecuentamos cada día, por los muchos servicios que disfrutamos y por las personas que nos apoyan, en nuestras comunidades cristianas, por el amor de Dios, que experimentamos a través de la cercanía de los hermanos y hermanas, que muchas veces en silencio rezan, ofrecen, sufren, caminan con nosotros. Por favor, no olvidemos nunca esta palabra clave. Gracias. No olvidemos de sentir esta palabra. Gracias. Y de decir, gracias. Los dos santos canonizados hoy nos recuerdan la importancia de caminar juntos y de saber dar las gracias. El obispo Scalabrini, que fundó una congregación para el cuidado de los migrantes, dos, una masculina y otra femenina, afirmaba que en el caminar común de los que emigran, no había que ver solo problemas, sino también un designio de la providencia. Precisamente gracias a las migraciones forzadas por las persecuciones, decía, la iglesia crució las fronteras de Jerusalén y de Israel y se hizo católica. Gracias a las migraciones de hoy, la iglesia será un instrumento de paz y comunión entre los pueblos. Hay una migración en este momento, en Europa sobre todo, que nos hace sufrir mucho y nos lleva a abrir nuestros corazones. La migración de los ucraínos que huyen de la guerra. No olvidemos hoy a la martirizada Ucraina. Scalabrini miraba más allá, miraba hacia el futuro, hacia un mundo y una iglesia sin barreras, sin extranjeros. Por su parte, el hermano Salesiano, Artemis de Sati, fue un ejemplo vivo de gratitud con su bicicleta. Curado de la tuberculosis, dedicó toda su vida a gratificar a los demás, a curar a los enfermos con amor y ternura. Se dice que lo vieron cargarse sobre la espalda el cadáver de uno de sus pacientes. Lleno de gratitud por lo que había recibido, quiso manifestar su acción de gracias asumiendo las heridas de los demás. Dos ejemplos, ¿eh? Recemos para que estos santos hermanos nuestros nos ayuden a caminar juntos, sin muros de división, y a cultivar esa nobleza de espíritu tan agradable a Dios que es la gratitud. Antes de concluir esta celebración eucarística, saludo y agradezco a todos los que han venido a honrar a los nuevos santos. Saludo a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a las personas consagradas, especialmente a los misioneros y las misioneras de San Carlos Borromeo y a los hermanos salesianos coadjutores. Saludo con gratitud a las delegaciones oficiales. Hoy en Fabriano será beatificada María Constanza Panas, monja Clarisa Capuchina, que vivió en el monasterio de Fabriano desde 1917 hasta 1963, cuando partió al cielo. Acogía a todos los que llamaban a la puerta del monasterio, infundiendo serenidad y confianza a todos. En sus últimos años gravemente enferma, ofreció sus sufrimientos por el concilio Vaticano II, cuyo 60 aniversario de inicio se cumple pasado mañana. Que la Beata María Constanza nos ayude a ser siempre confiados en Dios y acogedores con el prójimo. Un aplauso para la nueva Beata. A propósito del inicio del concilio, hace 60 años no podemos olvidar el peligro de guerra nuclear que en aquel entonces amenazaba al mundo. ¿Por qué no aprender de la historia? También en aquella época había conflictos y grandes tensiones, pero se eligió la vía pacífica. Está escrito en la Biblia, así dice el Señor, deténganse sobre los caminos y miren, pregunten a los senderos antiguos dónde está el buen camino y vayan por él. Así encontrarán paz en sus almas. Aseguro mis oraciones por las víctimas del demencial acto de violencia ocurrido hace tres días en Tailandia. Con conmoción confío al Padre de la vida, en particular a los pequeños niños y a sus familias. Y ahora dirijamos a la Virgen María para que nos ayude a ser testigos del Evangelio animados por el ejemplo de los santos. ¡Gracias!